bienvenidos a las cápsulas de cine 23 te presentamos las 10 películas más influyentes del último siglo el ranking que tal como lo advierten sus autores no dice nada acerca de la calidad de las cintas sitúa en el primer puesto al ciudadano kane 100% seguida por el mago de os 96.6% y lo que el viento se llevó 84.3% el cuarto puesto es del titanic 77.5% mientras que las guerras de las galaxias episodio cuarto una nueva esperanza 76.9% ocupa la quinta posición completa en la lista el padrino 66.4% blade runner 56.8% la guerra de las galaxias episodio 5 el imperio contraataca 52% avatar 49.4% y matrix 48.1% la pasión de cristo de mel gibson casa blanca y el exorcista le pisan los talones a las 10 anteriores y entre las películas de animación la más influyente según el ranking ha sido blanca nieves y los siete enanitos de disney cine 23